Bueno, hoy vamos a hablar de los eritrocitos o los glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son las células más abundantes de nuestro cuerpo. Tienen formas de disco bicóncabos, un diámetro medio de 7,8 micrómetros, un espesor de 2,5 micrómetros y la parte más delgada de 1 micrómetro. Su volumen medio es de 90 a 95 micrómetros. Tiene la característica de ser mordiable en los capilares, su concentración normal en el hombre va a ser de 5.200.000 y de las mujeres de 4.700.000, aumentando o restando 300.000. Su principal función es transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos gracias a la proteína hemoglobina. La producción, los eritrocitos van a concentrar 34 gramos por cada célula. Cuando la hemoglobina se encuentra libre en el plasma, el 3% se va a filtrar por la membrana capilar al espacio tisular o por la membrana glomerular en los riñones para formar la orina. En el hematocrito, los hombres tienen una media de 15 gramos por 100 mililitros y mujeres una media de 14 gramos por 100 mililitros. Cada gramo de hemoglobina pura se combina con 1,34 mililitros de oxígeno. En el 100% de saturación, un hombre puede transportar 20 mililitros de oxígeno y una mujer 19 mililitros. Otras funciones del eritrocito es la enzima anidrasa carbónica, que cataliza de forma reversible el dióxido de carbono y el agua para la formación de ácido carbónico, facilitando el transporte de bicarbonato en el organismo. La hemoglobina también es un amortiguador ácido plástico. La eritropoyesis o la formación de los eritrocitos empieza en las primeras semanas de vida, donde los eritrocitos nucleados se producen en el saco vitalino. En el segundo trimestre de gestación, el hígado se vuelve el principal órgano productor. También llega a producir el vaso y gangles linfáticos. Durante el último mes, se producen exclusivamente en la médula ósea. La médula de casi todos los huesos produce eritrocitos, hasta los 5 años. En los huesos largos, las médulas se vuelven grasas y cesan su producción desde los 20 años. Su creación es a partir de la célula precursora hematopégetica multipotencial, de la cual derivan las células de la sangre. La primera célula en su diferenciación es el proeritroblastro. Este se divide en la primera generación, que son los vasófilos eritroblásticos, que luego va a dar paso al eritroblastro policromático, donde se empieza a formar la hemoglobina. Las células se llenan de concentración alrededor del 34%, el núcleo se condensa a un tamaño pequeño y el resto se absorbe o se expulsa. Continúa en los reticulocitos, donde todavía van a quedar material vasófilo y algunos órganulos. Estos van a desaparecer o ser expulsados en una o dos semanas, terminando con la maduración del eritrocito. La cantidad de eritrocito se regula de manera que siempre se disponga a suficientes células para transportar el oxígeno necesario desde los pulmones a los tejidos. Aún así, las células no se crean en excesiva cantidad para impedir el flujo. En trastornos que reducen la cantidad de oxígeno de los tejidos, van a aumentar la producción de eritrocitos. En el caso de una anemia externa por hemorragia, la médula ósea empieza a crear grandes cantidades de eritrocitos. En el caso de lugares más altos de oxígeno que llega a los tejidos, es insuficiente, por lo que la cantidad de oxígeno es la que regula la síntesis de eritrocitos. En estos casos de bajo oxígeno, se activa la hormona eritropoyetina, que es la que en casos de hipoxia activa la creación de eritrocitos. El 90% de la eritropoyetina se forma en los riñones, el resto se forma en el hígado principalmente. No se sabe qué lugar crea la eritropoyetina. Algunas teorías indican que es producto de las células intersticiales, tipo fibroblasto, que rodean los túbulos de corteza y médula exterior. La hipoxia a nivel renal conduce niveles superiores del factor 1, inducible por hipoxia, que actúa como transcriptor para genes inducibles por hipoxia. Este se une a un elemento de respuesta a la hipoxia del gen de la eritropoyetina, que reduce la transcripción de un ARN mensajero para su posterior formación. También puede estimular su producción de eritropoyetina hormonas como la noradrenalina, adrenalina y varias prostaglandinas. En caso de sus dos riñones sean afectados, si solo se produce el 10%, solo podría crear una tercera parte de los eritrocitos necesarios. La eritropoyetina se encarga de estimular a los proeritrocitos a partir de células precursoras hematopoyéticas en la médula ósea. Produce aceleración en los diferentes estereos eritroplásticos. Dentro del estado nutricional, principalmente van a actuar dos vitaminas bien importantes, la B12 o la cianocobalamina y B9, ácido fólico. Ambas importantes en la síntesis de trifosfato de timidina dentro del ADN. En su ausencia produce ADN anormal y reducido. Las células eritroblásticas maduran con lentitud y producen eritrocitos de mayor tamaño, con membrana frágil y avalados. Estas van a transportar con normalidad, pero van a vivir menos. Al fallar la maduración, afecta a la absorción de la vitamina B12. Esto es común en la anemia perniciosa. Que su anemalia básica es la mucosa gástrica atrófica, que no secreta con normalidad el factor intrínseco que se une a la vitamina B12. Haciendo posible su absorción, al unirse da protección a otras secreciones, se una a receptores específicos en la membrana del borde cepillo, de células mucosas en el hídeo. De ahí se transporta por el torrente sanguíneo, donde posteriormente se almacena en el hígado. Y se libera cuando la médula ósea la necesita. El consumo normal de esta vitamina es de 1 a 3 microgramos al día. La formación de la hemoglobina inicia en los eritroblastos policromatófilos, pasando por los demás estadios eritroblásticos hasta los reticulocitos que forman mínimas cantidades hasta volverse eritrocitos maduros. Su formación química inicia en el succinil-CoA, que se une a la glicina, formando moléculas pirrol. Cuatro pirroles van a formar a la protoporfirina 9. La protoporfirina más el hierro va a formar a la molécula hemo. Y la molécula hemo más la cadena peptídica de globina va a formar una cadena de hemoglobina. Cuatro cadenas van a formar a la hemoglobina. La hemoglobina más común tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En cada cadena encontramos un átomo de hierro que se une por enlaces débiles y reversibles al oxígeno, lo que equivale a cuatro moléculas de oxígeno transportadas. Los enlaces tienen la facilidad de liberar el oxígeno en los tejidos, ya que es débil. El hierro no va a formar solo la hemoglobina, sino distintos elementos importantes. La cantidad total de hierro en el organismo es una media entre 4 a 5 gramos. Y su 65% forma la hemoglobina. El hierro es absorbido en el intestino delgado y se combina por el plasma sanguíneo con una B-globulina, apotransferrina, para formar transferrina. Después de transportar plasma, el hierro se une débilmente en la transferrina, lo que implica que puede liberarse en cualquier célula. El exceso de hierro se guarda en los hepatocitos y menos en células retículoendoteliales de la médula ósea. En el citoplasma celular se combina con la proteína apoferritina para formar ferritina, que es su forma de almacenamiento. Cantidades menores de hierro en la reserva muy soluble se llama hemosiderina. Cuando los eritrocitos acaban su ciclo, se destruyen. La hemoglobina liberada es ingerida por células monocitomacrofágicas. Posteriormente se almacenan en ferritina. El nombre excreta 0,6 mg de hierro al día. El hígado secreta apotransferrina en la bilis que produce por la vía biliar hasta el duodeno. La apotransferrina se une al hierro formando transferrina, que es absorbida por pinocitosis en las células epiteliales, y luego se libera en los capilares como transferrina plasmática. La absorción del hierro es lenta, por lo que aún consumiendo grandes cantidades se absorben porciones bien pequeñas. Los eritrocitos van a tener una vida de 120 días. Su contenido son las enzimas citoplasmáticas que a base es de metabolizar la glucosa y formar pequeñas cantidades de trifosfato de adenosina. Sus funciones enzimáticas van a ser mantener flexibilidad de la membrana celular, mantener el transporte de iones de membrana, mantener el hierro de la hemoglobina en forma de ferroza o ferrica, impide la oxidación de proteínas. En su madurez, la célula se hace más frágil, por lo que puede romperse en la circulación. Los eritrocitos viejos se autodestruyen en el vaso, siendo exprimidos en la pulpa roja esplénica. Al ser destruidos, liberan la hemoglobina, que procede a ser fagocitada en los macrófagos del vaso, médula ósea y células de cúper del hígado. Estos liberan el hierro a transferrina para la síntesis de hemoglobina nueva. Y su porción porfirina se convierte en bilirrubina, que se libera en sangre y después al organismo por la bilis. Eso sería todo.